Bienvenidos a Explosión de Sabores en esta ocasión, ya que nos encontramos en la playa. Yo vengo con una receta sumamente interesante para poder refrescarnos en esta época tan calurosa. Y lo que voy a estar haciéndole en esta tarde es simplemente una ensalada de frutas. Obviamente sabemos todas las ventajas que tienen las frutas, son tanto hidratantes como tienen tantas las vitaminas que nos ayudan tanto al cuerpo. En esta ocasión, para esta ensalada de frutas, yo lo que tengo es lo que se le conoce el Watermelon. Tengo también piña, tengo pera, pero en este caso de esta pera la tengo en su propio almíbar. ¿Por qué escogí también tener pera en almíbar? Porque adicional de tener lo que sería la fruta, a mí siempre me gusta añadirle un toco de jugo, esa parte dulce, para que tenga esa esencia en el paladar. En adición a eso, contamos con manzanas verdes. Escogí manzanas verdes porque son un poquito más ácidas. En adición, todas las frutas que tienden a ser verdes, pues son mucho más saludables para la salud. Aquí contamos con lo que se conoce como el melón cantalúb. Contamos con uvas y aquí lo que tengo son peras frescas adicionales a las que ya tengo en el bowl, que como lo había mencionado anteriormente, están en su propio almíbar. Tengo jugo de limón, el jugo de limón es sumamente importante porque obviamente, como todos sabemos, es alto en vitamina C. Pero en adición a eso, como nosotros tenemos lo que es el almíbar, el ácido, lo que va a hacer es subir esos sabores naturales de este producto. Entonces, a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que de momento prueban algún tipo de batida, algún tipo de jugo y dicen, contra, sabe dulce, pero como que me hace falta algo. Pues con el limón resolvemos eso, algo que nosotros decimos. También cuento con vitamina B, en este caso escogí miel de abeja. Vamos al proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y como pueden ver, ya la ensalada de fruta está totalmente servida. En esta ocasión escogí un vaso que usted se puede llevar para la playa. Simplemente le pone su tapita, la lleva a la nevera. Y en el momento que usted sienta calor, simplemente puede degustar de esta exquisitez. Y ahora seguimos con más de Explosión TV.